Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? Soy Ariadna Tapia. Hoy desde Los Ángeles, California, a punto de dar una conferencia, pero te voy a transmitir tus horóscopos angelicales para la semana del 25 de octubre al 2 de noviembre. Y bueno, esta semana, mi queridísimo, mi queridísimo Leo, vamos a dividir la lectura en tres aspectos fundamentales en los cuales Los Ángeles te quieren hacer recomendaciones, ¿ok? Bueno, primero que nada, mi queridísimo Leo, tiempo donde basta de sacrificio, ¿ok? Ya definitivamente esta energía de sacrificio no opera o no va con lo que tú requieres vibrar ya en este momento. O sea, es muy importante que te integres a esta segunda recomendación de Los Ángeles que es el empoderamiento, la voluntad, la persuasión, el darte cuenta que requieres y necesitas como volver a crecer tu autoestima, tu seguridad personal. Hay que tener mucho cuidado con la cuestión del genio y el mal humor, mi querido Leo, porque una cosa es que tú te empoderes y otra cosa es que de alguna manera desees manipular. Hay cierta naturaleza en ti que desea manipular todo a su alrededor y eso te causa muchos problemas. Entonces hay que aprender a dividir, Leo, lo que es me empodero, aumento mi autoestima y lo que es simple y sencillamente no voy a tratar de manipular ninguna situación. Cuestión de pareja, hay que tener cuidado porque aquí se ve que las cuestiones de pareja no están muy bien o no andan muy bien. Ha habido discusiones, ha habido por ahí algunas situaciones negativas, así que pídele mucho a Los Ángeles por tu salud mental, para tu más alto bien, por la felicidad de tu familia, que venga la energía de armonía en ese matrimonio o en esa unión o en ese noviazgo porque definitivamente sí se ve que las cosas no andan nada bien y hay que pedirle mucho a Los Ángeles pues ya una capacidad para decidir o bien que simple y sencillamente pase este problema para que puedas volver a sintonizarte en una energía positiva. Ok, mi querido Leo, te dejo un beso enorme. Nos vemos la semana que entra, somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti, hasta la próxima.